Muy buenas tardes Ramón, muchas felicidades, me imagino que estarás pasando un día estupendo, además coincide el domingo para estar con la familia, disfrutar de los amigos también, y entonces yo quiero unirme a tu cumpleaños regalándote un área de ópera muy conocida que espero que te guste, para ti. Nessun dorma, nessun dorma, tu pureo principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle que tremano d'amore e di speranza, pero mi mistero es chiuso en mí, el nombre mío nadie sabrá, no, no, su la tuera te lo dirá cuando la noche splenderá ed el mío vacío scioglierá el silencio que te fa mi la 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 de la la el el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!